La amnistía parte el Congreso en dos, mientras los independentistas apuntan al referéndum. Atención a esta noticia que dice Feijó, dice que se ha vivido la tarde más triste y decadente desde el 23F. Y el PSOE se enmienda a sí mismo. La medida de gracia que veía inconstitucional es ahora motivo de esperanza. Sumar ataca el papel de la corona y directamente justifica lo injustificable. Lo cierto amigos que es que ya no estamos en la amnistía. O sea, Sánchez quiere llevar las cosas tan rápido que ojo, les han dicho Esquerra y Junts que junto a la amnistía hay que aprobar ya el referendo. Esa es la situación que estamos viviendo en estos instantes. Entonces, si hay amnistía habrá referéndum. Y si hay referéndum, directamente amigos, estaríamos hablando de una guerra de cantonalismos porque España dejaría ser una nación para convertirse en una confederación. Pero vamos a continuar con la noticia que nos dice. La ley de amnistía pasa a su primer examen en el Pleno de Congreso. El Pleno de Congreso ha acogido hoy martes el primer debate de la proposición de ley de amnistía registrada por el Partido Socialista y también decidirá sobre la creación de las tres comisiones de investigación que los socialistas aceptaron el pasado mes de agosto. A cambio del voto de los independentistas catalanes de Esquerra y Junts para hacerse con la mayoría en la mesa del Congreso. Después de las sucesivas movilizaciones y la polarización de los discursos en el hemiciclo se esperó un debate bronco. Y es verdad que hemos tenido un debate bronco. Yo voy a ponerles un vídeo a todos ustedes donde vamos a hacer un resumen de todo lo que ha basado en ese debate. Más que sacarle a unos y a otros vamos a poner ese vídeo que nos habla de ese resumen de todo lo que pasó en el debate de hoy, en el debate de la amnistía. Escúchenlo. La posesión de una amnistía implica un juicio crítico. Con el debate sobre la ley de amnistía en marcha desde las 3 de la tarde de este martes, las principales fuerzas políticas han postulado su opinión sobre este proyecto de ley que habría proporcionado los números al Partido Socialista para renovar un gobierno de coalición. De este modo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha asegurado que esta ley es un fraude, llegándolo a comparar con el intento de golpe de Estado del 23F. Esta ley, esta ley de amnistía es un fraude, es una corrupción política, es injustificable, es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981. Siguiendo la misma línea, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha recriminado que esta ley es un golpe a la democracia. Vamos llegando a los últimos capítulos del golpe. Un golpe a la Constitución, un golpe a la igualdad de los españoles ante la ley, un golpe contra el poder judicial, un golpe contra el Estado de Derecho y un golpe contra la dignidad, la convivencia y la prosperidad de los españoles. Por el contrario, los portavoces de los dos grupos mayoritarios del gobierno han defendido que la ley no implica pedir perdón ni perdonar y han acusado al Partido Popular de engañar con el argumento que atenta contra la igualdad con el único propósito de meter miedo a la ciudadanía. La amnistía no es ni el perdón ni el olvido político. Lo que es, es el olvido judicial, que es muy distinto. Les diré que la amnistía no es ni pedir perdón ni perdonar, que no es olvidar, que es poner la memoria, es decir, no es la memoria sin más, es sacar conclusiones para resolver problemas. De este modo, Esquerra Republicana ha criticado que se hable de corrupción. Pero que es una ley aprobada por la inmensa mayoría de este hemiciclo, como usted diría, es de primer, de primer, de democracia. Mientras que Junts ha defendido que la amnistía es una medida necesaria. Una medida necesaria que surge de la cor entre demócratas para acabar con la judicialización de la política. Ante esto, tan solo queda esperar a la votación que, previsiblemente, dará luz verde a la ley de amnistía. Pues ahí lo tenemos, amigos. Lo que ha pasado hoy es increíble. Claro que esto es muchísimo más grave que el 23F. Porque se está dando un golpe de Estado a cámara lenta y si desde el propio Estado. Ese es el problema. Pero oye a el señor Pachilópez que dice sacar conclusiones para solucionar el problema, que es la ley de amnistía. Y la otra de los pelos directamente diciendo, no, no, es que la amnistía no es un olvido. Es un olvido judicial. Pero ¿de dónde? ¿De qué es tercolero han salido estos políticos? ¿Cómo que la ley de amnistía es un olvido judicial? ¿Y a dónde está el Estado de Derecho? ¿Y a dónde está el imperio de la ley? Pero claro, estamos hablando que para un comunista y para un socialista, el imperio de la ley le suena a chino directamente.